Hola, Carla. Hola. ¿Cómo estás? Ya está, Julián. Se termina todo con Camil. Ahora no podemos estar juntos sin que nadie nos moleste. Polo, nosotros no podemos estar juntos. ¿Qué decís? Camil te necesita. Y además yo no quiero pasar por la misma situación. Pero vos me estás cargando. ¿Vos no querías estar conmigo? Yo lo único que quiero es cuidarme.